vamos a ver cómo usar hit con hit hub vamos a ver que es muy fácil al menos el funcionamiento básico pero antes un poquito de teoría para saber por qué hacemos esto vale nosotros normalmente trabajamos con godot en nuestro propio pc vale creamos nuestro proyecto punto godot y trabajamos con él y entonces vamos haciendo cambios que pasa que muchas veces alguno de estos cambios pues igual no funciona como queríamos resulta que rompemos algo algo no funciona o incluso muchas veces simplemente para para por si acaso se rompe algo hacemos copia de seguridad y terminamos pues un con un v versión una versión 2 versión 3 versión final versión final final buena buena vale y esto es un horror de tener ahí 40 ficheros distintos 40 directorios que no sabemos que hay en cada uno que recuperarlo es muy difícil entonces que siempre que se trabaje con código viene muy bien tener un sistema de versionado y eso es lo que nos va a dar hit que es lo que nos va a proporcionar hit bueno nosotros en nuestro propio pc si usamos y ahora vemos como cada vez que hagamos un cambio vamos a poder guardar esa versión en el mismo directorio es decir nosotros vamos a seguir trabajando con criterios y directorios de la misma manera que hacemos antes no hace falta cambiar nada de nuestra forma de trabajar todo lo que hacemos antes lo podemos hacer pero además de manera un poco automágica vamos a crear poder crear etiquetas de cosas que hemos cambiado y ver la diferencia entre nuestros cambios esto es lo que nos va a proporcionar hit un sistema de control de versiones nos olvidamos ya de copias de cips de tal qué pasa que esto aunque no vamos a trabajar sobre nuestro propio pc no nos va a poder dar lo que es una copia de seguridad es decir si perdemos los datos por los vamos a seguir perdiendo igualmente entonces existen en sistemas de alojamiento de hosting de repositorios remotos y el más conocido aunque no es el único es github vale que lo que nos va a permitir es crear esos mismos repositorios en el pase de otro lo que se llamaría la nube y vamos a tener las esas mismas funcionalidades vamos a obtener nuestro proyecto pero vamos a tener esos cambios de manera automática en el mismo sitio y de una manera fácil de ver entonces nosotros lo que vamos a utilizar es un programita que se llama el gil jav de esto vale para sincronizar esos cambios que nosotros vamos haciendo a esa nube a ese repositorio externo que es gil jav para en cualquier momento una versión que nosotros queramos poder descargarla si nosotros esto se pierde en nosotros vamos a poder descargar o incluso si alguien que no somos nosotros nos pide compartir ver qué cambios hemos hecho para poder descargar ese mismo archivo e incluso todos los cambios y ver qué cambios se han hecho entre versión aquí habría otra persona con la que nos podemos descargar cómo hacemos todo esto porque obviamente esto se puede complicar mucho pero el uso básico es muy sencillo bueno pues si nosotros vamos a la página de gil jav que por defecto aparece aquí iniciamos sesión o creamos una cuenta si no la tenemos y una vez hecho eso nos aparecerá algo como esto que es un poquito más vacío porque aquí tengo ya mis repositorios creados etcétera vale entonces podemos hacer dos cosas podemos crear un repositorio en la propia página de gil jav o podemos hacerlo a través de la aplicación vale a mí me gusta hacerlo a través de la esta sería la aplicación a un momento ahora mismo no tenemos más que los repositorios que yo uso vamos a crear uno nuevo y hacerlo a través de la aplicación sería aquí darle a añadir crear nuevo repositorio vale le daríamos unas opciones le diríamos dónde está esa carpeta que nosotros ya tenemos y nos quedaría ese repositorio yo no lo voy a hacer así porque me gusta tener más control y dan más opciones en hacerlo a través de la página web forma que nosotros crearemos un repositorio vacío y luego copiaremos ahí esos ficheros que ya tenemos pero que se sepa que también se puede hacer directamente desde la propia aplicación vale como creamos un repositorio en gil jav pues le damos aquí al arriba a la derecha al más de crear repositorio nuevo repositorio tenemos que dar un nombre por ejemplo hemos llamado mi primer repo vale se suele usar la verdad guiones en medio pero se puede hacer cualquier cosa lo que no se recomienda es espacios pues porque luego te puede dar problemas en una descripción que puede ser este es mi primer repositorio vale podemos indicar la visibilidad si esto queremos trabajar nosotros solos pues lo hacemos privado y sólo tendrá acceso de lectura quien nosotros le demos de forma explícita si es público sólo nosotros podremos escribir pero todo el mundo lo podrá guardar de momento este lo voy a hacer público y luego tenemos estas opciones extra que es por ejemplo añadir un fichero readme esto básicamente es un fichero de texto donde podemos describir sobre qué es el repositorio a mí siempre me gusta crearlo y tiene aquí la opción de crear un punto gitignore que básicamente lo que nos vamos a permitir aquí es decir qué tipo de proyecto es y voy a poner godoch porque es para lo que lo vamos a usar y esto nos va a dar unas funcionalidades extra pero no hace falta hacerlo lo mismo licencia podríamos hacer lo que lo use cualquiera de momento lo vamos a dejar por defecto y ya tenemos nuestra funcionalidad de crear repositorio le damos y no tardaría no debería tardar mucho aquí tenemos como no hemos dado esas funcionalidades extra pues tenemos ese fichero gitignore adaptado a Godot y este realme vale se puede trabajar con el repositorio directamente desde la web ahora vamos a ver un ejemplo por ejemplo donde le hay que editar y vamos a poder decir aquí pondré mis ficheros de Godot vale estoy editando sin vender archivo y le damos aquí a guardar guardar y básicamente hemos hecho ese digamos esa nueva versión claro esto es un poco tonto porque trabajar con ficheros de texto esta es la descripción es el realme.md que es lo que va a ver la gente cuando o sea el propio fichero que nosotros tenemos en el repositorio es el que se va a mostrar cuando la gente entre a nuestro repositorio vale pero esto digamos a día de hoy está vacío nosotros lo que queremos es un proyecto que quizá ya tenemos hecho en Godot guardarlo aquí entonces voy a crear un nuevo proyecto en Godot vale va a ser mi primer juego y yo lo suelo trabajar en la carpeta de desarrollos donde vos dos trabajéis creo esa carpeta mi primer juego voy a editar y voy a crear un par de nodos y un script vamos para simular un proyecto que ya está funcionando durante un tiempo es decir no tenemos que empezar desde cero sí que es verdad que hubiese simplificado mucho empezar a trabajar un kit desde cero pero no hace falta vale tenemos un nodo 2 de ahí vamos a añadir yo que sé un sprite animado vamos a añadir un script y vamos a poner aquí print hola vamos a ver que esto funciona vamos a guardar la escena también y ahora voy a tratarlo un poquito pero ahí ya he escrito hola vale este sería nuestro proyecto digamos o dos de ejemplo ya existente ahora mismo no está usando git entonces lo que vamos a hacer es no hace falta cerrarlo lo podemos excepto que ahora como lo vamos a mover en este caso sí y se ha creado aquí mi primer juego vale porque lo he hecho de esta manera en vez de crearlo directamente como he dicho antes aquí porque a mí me gusta guardar el proyecto de Godot no aquí mismo sino dentro de una subcarpeta me voy a explicar si yo yo tengo aquí mi proyecto Godot con los ficheros que forman parte del proyecto pero yo puede que quiera tener más ficheros fuera de lo que es el proyecto de Godot por ejemplo exportados ficheros yo que sé un fichero de texto con mis ideas cualquier cosa relacionado con el proyecto que no forma parte explícitamente de Godot entonces si lo ponemos directamente el repositorio aquí y y metemos cosas que no son de Godot dentro de este directorio los va a intentar importar Godot entonces a mí lo que me gusta es crear el repositorio y meter esta carpeta dentro de una subcarpeta vamos a ver cómo lo hacemos volvemos a la a la a la a Godot de esto y añadir pero en vez de en vez de crear un nuevo repositorio porque ya lo hemos creado lo que vamos a hacer es clonarlo vale voy a hacer recargar aquí porque a veces no no funciona vamos a buscar nuestro repositorio y lo tenemos jinus mi primer repo y le damos a clonar importante donde lo vamos a clonar vale yo como he dicho uso de desarrollos para mis carpetas de proyectos y le vamos a poder dar el nombre que eh que queramos mi primer repo me parece bien sería el mismo nombre que tiene en 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 github y lo clonamos va a clonar ese eh ese proyecto que está vacío vale eh vemos aquí en el historial tenemos los cambios locales que ahora mismo no tenemos nada vemos en historial ese commit inicial esa creación y esa edición de eh el archivo readme aparece aquí en el en el historial entonces ahora lo que vamos a hacer ahora sí con eh el godot cerrado vamos a eh mover este mi primer juego lo que ya tenemos creado lo voy a cortar y lo voy a pegar en mi primer repo vale es decir esto sería eh el el proyecto de godot insisto se podría poner aquí directamente sí eh como recomiendo yo poner una subcarfeta de hecho podemos ahora renombrar esto a godot porque ahora aquí podemos añadir pues eh ficheros de alta calidad ficheros de música de alta calidad cualquier cosa que no queremos que forme parte del proyecto pero que sí que queramos que estén eh versionados eh eh tenemos la carpeta de godot por una parte y otros ficheros que forman parte del repositorio pero que no forman parte de eh godot en sí vale ahora volvemos a eh nuestro repositorio mi primer repo asegurémonos que estamos en el en el proyecto correcto eh veremos que nos ha aparecido un montón de archivos con en esa carpeta eh que hemos llamado nosotros godot que es básicamente nuestro proyecto eh las x eh símbolos de más quiere decir que eh ha detectado git que hemos añadido es decir hemos acabamos de modificar nuestro repositorio con ficheros nuevos como es justamente lo que queremos hacer que era añadir ese proyecto de godot eh a nuestro repositorio nos dice mira has cambiado estos archivos estoy de acuerdo esto es lo que justo lo que queríamos hacer así que lo que vamos a hacer es darle un comentario esto puede ser tan extenso o tan corto como queramos pero sí que al menos una frase indicando el cambio que hemos hecho añadir eh proyecto de godot a repo y aquí podríamos describir que es lo que hemos hecho eh movido mi proyecto existente a una sub carpeta llamada godot y con esto confirmamos que queremos crear una versión en nuestro PC local con esos cambios vale ya está así de fácil ahora en nuestro historial se ha creado una versión nueva con esos ficheros ya esos forman parte de nuestro repositorio y ya no se pueden perder a no ser que se borren esa carpeta a no ser que se rompa el PC si queremos recuperarlos incluso aunque se rompa nuestro PC aunque se dañen los propios archivos tenemos esta flechita de aquí que también la podemos hacer aquí y que lo que va a hacer es push vamos a ver va a volver a la teoría y vamos a ver lo que hemos hecho hasta ahora hemos hecho una cosa que se llama clone clonado que lo que hace es descargar un proyecto existente en github ahora cada vez que hagamos un cambio el género es uno de estos hemos hecho una cosa que se llama commit que lo que hace es decir que ese cambio versionar crear un una versión en nuestro propio PC ya nos queda el último comando que se llama push vale esto es un poco de teoría no hace falta realmente saber todo pero por dar contexto que lo que va a hacer es esos cambios sincronizarlos fuera de nuestro PC a github a nuestro repositorio público de forma que si ahora vamos por ejemplo eh eh volvemos al a github desktop esto está en nuestro historial o sea en nuestro PC local está registrado pero si vamos al repositorio y recargamos vemos que esos cambios todavía no están reflejados en github entonces necesitamos hacer dos cosas para llegarlo a subir al github commit en nuestro PC y push para sincronizarlo con github eh pues simplemente darle a la flechita que te está diciendo oye eh seguro que lo más seguro es que quieras hacer push le damos aquí esperamos un poquito y ya está te dice que está sincronizado no hay ningún cambio no hay ningún cambio pendiente de aplicar de commit ni ningún cambio pendiente de subir push si ahora vamos a nuestro primer repo y recargamos con F5 veremos que se ha creado nuestra carpeta de Godot con todos esos archivos que nosotros tenemos en nuestro proyecto vamos a ver ahora cómo trabajar con el proyecto eh de manera habitual eh 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 utilizando Godot abrimos Godot tenemos la lista de proyectos sí que es verdad que una cosa que va a pasar es que hemos perdido ese ese fichero porque pone proyecto faltante porque lo hemos movido no lo hemos perdido simplemente Godot dice oye antes aquí había una cosa y ahora ya no está vamos a dar eliminar no pasa nada no va a borrar nada y ahora vamos a volver a importar y decirle que es lo queremos importar voy a de desarrollos y eh esto le he llamado mi primer eh repositorio vale y recordad que estaría aquí si lo hemos hecho directamente en el en el directorio de Godot pero en el caso como está en una subcarpeta project.godot está en esa subcarpeta que hemos llamado Godot le damos a abrir importar y editar y vemos que nuestro proyecto no ha cambiado simplemente lo hemos movido de carpeta esto no es por git es porque lo hemos movido de carpeta que hemos tenido que hacer esto y seguimos teniendo nuestros nodos seguimos teniendo nuestro script no pasa nada ahora por fin después de este setup ahora sí ahora viene lo bueno que es me voy a cargar mi propio repositorio sabemos que esta última versión está en en git tanto en local como en github pero resulta que yo que sé añado un nodo y resulta que no funciona porque me lo cargo y porque lo he hecho mal y además tengo la mala pata de que no puedo deshacer porque lo he guardado le he dado a control s y lo he perdido vale este momento que ya es de revertir cambios sí que lo que recomiendo yo es cerrar para subir cambios no hace falta cerrar es decir si nosotros ahora vamos a github desktop nos va a decir oye has cambiado la escena no desde él nos da igual un poco que como como lo ha hecho nos dice aquí que es lo que ha cambiado pero resulta que no queremos que ese cambio se guarde es decir está guardado en disco pero no queremos hacer una nueva versión con esto pues en el propio github desktop vemos que ese cambio ha cambiado este archivo vale no haría falta realmente en este caso que es un cambio muy pequeño pero en general cuando hagamos una reversión sí que recomiendo cerrar y decimos mira se ha hecho este cambio que es el cambio malo bueno le damos aquí hicimos botón derecho descartar sí sí estoy seguro que esto es un cambio malo vuelvo a abrir Godot vuelvo a abrir el proyecto y ese cambio ha desaparecido porque hemos revertido a una versión anterior vale ya no aparece ese icono ese uf es más es posible que hayamos hecho una cosa como es hacer un cambio un cambio malo vale le hemos guardado incluso hemos dicho bueno sin pensar y sin probar lo hemos aplicado lo hemos aplicado malo lo hemos aplicado y le hemos dado aquí a commit vale incluso en ese caso no pasa nada en el historial tenemos hecho una lista de todos nuestros cambios y ese cambio malo que hemos hecho y que no nos gusta le podemos decir que lo deshaga o lo revierta en este caso revertir básicamente lo que va a hacer es que desaparezca completamente voy a cerrar Godot como he dicho cuando se hace una reversión sí que recomiendo cerrarlo revertir y es que incluso aunque nos equiquemos el cambio malo en realidad sea un cambio malo un cambio bueno te va a crear una nueva versión donde va a deshacer esos cambios es decir lo bueno de hit es que todos esos cambios trackeados vamos a poder volver a cualquier versión anterior incluso de una versión mala vamos a poder decir que cogemos y que no porque tendremos aquí la lista de cambios y vamos a poder decir ah pues recupérame este archivo pero este otro no siempre que hagamos commit vamos a crear una nueva versión y vamos a tener todas esas versiones vamos a tener miles y cientos de miles de una forma muy eficiente o sea no no va cada estos cambios no va a guardar una versión nueva del proyecto sino sólo la diferencia entre esos cambios vale vamos a poder ver que ficheros han cambiado por ejemplo cuando añadimos el proyecto en historial añadimos todos estos archivos a punto y estos ya nunca se van a perder por ejemplo si queremos recuperar sólo este archivo lo tenemos en nuestro historial de cambios vale como ya tenemos una una versión que nos que nos gusta que es la que queremos que es con la que debemos trabajar también por seguridad siempre hacer push para digamos este cambio y este deshacer cambio pues lo tenemos en github ahora podemos ir a github o f5 vale y aquí vemos que tenemos cinco cambios el cambio malo y la reversión del cambio malo pues esa sería la manera de trabajar con Godot y por último para ver que ese cambio malo se ha revertido incluso aunque hayamos hecho commit lo podemos hacer lo podemos ver en que no que no ha afectado porque se ha revertido en nuestro proyecto local si lo que queremos es descargarnos un proyecto es decir perdemos completamente nuestro nuestros archivos vamos a literalmente borrar toda nuestra carpeta vale mi primer repo lo borro vale aquí ya no no existen estos archivos pero como los tenemos en github que es lo que vamos a usar como copia de seguridad podemos en este caso no crear un nuevo repositorio sino clonar uno existente seleccionamos mi primer repo nos gusta el sitio donde lo ha guardado clonamos va a descargar no solo la última versión sino todo el historial de cambios y esto nos sirve como copia de seguridad si ahora vuelvo a abrir Godot vemos que aunque le he dado a borrar nuestro primer juego desarrollo es mi primer Godot porque lo hemos guardado en el mismo sitio sino pues lo podríamos dar a importar y buscar donde lo hemos descargado y veremos que aunque lo he barrado físicamente de mi PC lo he devuelto a descargar muy fácil a través de clonar y ahora lo puedo volver a editar estas son las funciones básicas obviamente hay mucha funcionalidad más avanzada sobre todo para colaborar o para trabajar entre un equipo más grande pero la funcionalidad básica creo que es ya bastante útil a la hora de gestionar los cambios ver qué cambios se han hecho revertir una versión anterior y a través de GitHub hacer unas copias de todos esos cambios que hemos hecho y aquí tenemos nuestro proyecto en su versión buena descargado pues eso es todo espero que haya sido útil hasta luego con